Hola chicos, hola mis Muy buenos días chicos, estamos en la clase de pedido natural, es un gusto estar con ustedes, recuerden que todo el día, mi clase, mi hora, todo lo hace una buena actitud, tenemos que tener una buena actitud para que nuestro día nos vaya súper ultra mega bien. Para empezar chicos, quiero decirles, tendrán todos a la mano, mis Cristi les pidió una, es como pizarra en donde tenían que llenarlo de, ay como de qué, se me fue el nombre. Muy bien chicos, hablamos de la medicina química y de la medicina natural. Hablamos que la medicina natural son todas las plantas que pueden ayudar a que yo me sienta mejor cuando estoy enferma. Y la química son las pastillas, jarabes o inyecciones que nosotros podemos obtener por medio de una farmacia o una tienda, ¿de acuerdo? Las químicas hacen más rápido efecto y las naturales tardan un poquito más, pero es mejor la natural porque no te trae efectos secundarios, quiere decir que no dañe tanto a tu cuerpo como lo va a ser una pastilla. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos. Vean pues mis amores, el título del día de hoy es, no vamos a escribir nada en el cuaderno, no vamos a escribir nada en el cuaderno. Ustedes solo atentos aquí a la cámara. Chicos, ahí se me fue, ¿dónde estás? Aquí está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El título del día de hoy es los alimentos, no escribimos nada en el cuaderno, no escribimos. No lo vamos a estar observando. Los alimentos, chicos, los alimentos traen ciertos beneficios que ayudan a mi cuerpo a sentirme mejor, a que yo pueda crecer. ¿Sí? Miren, alguien tiene activado, Josué, ¿talento? Desactivamos el micrófono. Entonces les voy a dar el primer ejemplo, chicos. A ver. Josué, dime qué dice aquí en la primera, ¿qué dice? Gracias son. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, mi amor, grasas. Gracias. Gracias nos dan energía. Miel. Ajá, mira, pues, esto quiere decir que los alimentos hay algunos que tienen grasa. Energía. Y esa grasa a mí me da energía y esa grasa yo la puedo encontrar en la miel. Entonces, vean, pues, en este momento, en su tablita o con su play o en el cuaderno van a hacer la figura de una abeja. Una abeja. Lo hacen en el pizarrón, en la play o una abeja. Miel, tengo una duda. Nada. Que también podemos hacer en una bolsa. Ajá, en una bolsita también, sí. Con harina. Sí, con harina, sí. Pero a mí, ¿qué no me dibuja? Hagan la forma, chicos. Hagan la forma de una abeja, una abeja. Sí, los que... Ay, Magali, ya te vi, Magali. Ay, Magali. Los que no tienen play y los que no tienen la pizarrita, por favor, lo hacen en el cuaderno y dibujan una abeja en el cuaderno. Los que sí tienen, quiero ver cómo les va quedando su abejita. ¿Cómo va la abejita? ¿Cómo? Una pedazada de abejas. Mire, Miss. Quiero ver cómo van a saber, cómo hacen ustedes la figura de las abejas. Puede ser con la play o puede ser con la pizarrita. ¿Sí? Si es con la play, bueno. Ah, Giancarlo, muy bien. Parece una abeja bien rockera. Muy bien. Yo no sé, a ver, a ver, a mi abejita. Los que lo tienen que hacer. ¿Cuaderno? Eso, Daniela. Sí, Mero. Ve haciendo tú la abeja. Muy bien. Muy bien, Brittany. Miss. Soy yo le tiré a mi abeja. Sí, le tiré a mi abeja. Qué bonita, chicos. Marcus, tú lo hiciste. Muy bien, mi amor. Solo recuerda hacer un poco más pequeño a tu abeja. Realiza un poquito más. Mire, mi abeja. Bueno, mi amor. En este momento. Podemos hacer cambiar dibujos en el cuaderno. Mire, mi abeja. Miss, mire mi abeja. Voy, chicos. Miss. Mire, mi abeja. Mire, mis amores. Edson, qué bonita. Mire, pues. Voy a continuar acá y luego voy a poner la pantalla completa para poderlos ver, ¿sí? Miren, pues. Los alimentos pueden tener grasas que nos dan energía, por ejemplo, la miel, ¿sí? Los que no tienen la plate y los que no tienen la pizarra, lo dibujan en el cuaderno, como me lo acabé de mostrar. Daniel. Ahora vean esta. Miren, miren, miren. Dice minerales. Nos ayudan a la formación de huesos. ¿Dónde puedo encontrar yo los minerales? Por ejemplo, en la leche. Entonces, ahorita les voy a decir yo qué hacer, porque nos estábamos confundiendo. Luego viene, chicos, las proteínas. Ayudan a reparar el músculo. A ver, toquen ustedes su músculo en su brazo. Toquen su brazo. Eso. A que ese músculo esté bien sano, ¿ve? Eso, Renata. Muy bien. Las vitaminas nos ayudan a crecer, a que nosotros seamos grandes, ¿verdad? Y las podemos encontrar en las frutas y vegetales de hojas verdes. Eso. Muy bien. Y por último, los carbohidratos nos dan energía. Por ejemplo, el pan. Ahora sí, chicos. Hoy sí lo van a hacer. Hoy sí lo vamos a hacer todos juntos. Acá sí los puede ver bien. Vamos a dibujar algo que trae vitaminas y vamos a dibujar uvas. Dibuje un racimo de uvas. ¿Sí? Sí, no es. Nos puede mostrar otra vez, porque no hemos terminado, por favor. Ah, es que, mi amor, no, no han hecho, ahorita no han hecho figuras. Hasta ahorita van a hacer la uva. No te preocupes. Hagan ustedes con su play. Las letras, mis. Las letras no hay que copiarlas, mis amor. Vamos a hacer con nuestra play o con nuestra tablita un racimo de uvas. Quiero ver las uvas. Aquí sí puedo ver las uvas. ¡Y ya la hice! Quiero ver, Josué, quiero ver. Hola a todos. Mis, tengo una duda. Eso, Josué. ¿Quién tiene una duda? Dime, dime. Yo, Jorge Andrés. Dime. Aquí no puedo dibujar bien. Mis, ya lo hice. Polita, qué bonitas tus uvas. ¿Quién más me va a mostrar? Nico, pero qué bonitas, qué redonditas. ¿Quién más me va a mostrar? Cindy. Uvas, son uvas. Mis, soy Yurri. Yurri. Mis, ¿qué tenemos de hacer? Mis, ¿qué dibujo tenemos de hacer? Un racimo de uvas. Mira, mis uvas. Ah, un racimo de uvas. Aquí estoy viendo a Cindy y a Yurlet. ¿Quién más me va a mostrar? Estoy viendo a Danielita. Excelente. A Jean Carlos. Los que están con play. ¿Cómo van con su racimo de uvas? Los que tienen play. Muy bien, Renata. Eso. Quiero ver cómo les va quedando. Quiero ver, quiero ver. Magalí, ¿ya dibujaste las uvas? ¿Dibujaste las uvas en tu cuaderno? Vamos a hablar uno a la vez. En este momento hablará Magalí, ¿sí? Dime, princesa. Ya terminé. Magalí, ¿las voy a dibujar? Excelente, muy bien. Daniel, aquí te estoy viendo. Es de Santiago Ovalle y ya terminé las uvas. Ya, puedes mostrarle. Ya, mis, ya terminé. ¿Cómo usted está hablando de esto? Que tiene que ser hecho con arena o tierra. ¿Cómo, cómo, cómo? Me hablaste muy rápido. ¿De qué quiere esto? ¿Y si usted está hablando de esto? Esa, mi amor. Esa estoy hablando yo. Ah, mis, mire. Ahora, dibuja unas uvas. Dibuja unas uvas. ¿En mi cuaderno? No, en lo que me acaban de comentar. ¡Gami, ya terminé! En la bolsita, mi amor. Ahí, ajá. Ya, mis. Mueven bien. Miren mis ojos, mis. Recuerden que hace Edson. Aquí lo estoy viendo, mi amor. Recuerden que si ya lo terminaron. Crystal Tan, también te estoy viendo. Sí, mire. Pueden levantarlo. Sí, pero no me digan ya terminó todos juntos porque luego no se entiende. Bajen un poco su cámara. Eso, muy bien. Sí, mire. No, pues. No, mi uva. Ahora van a dibujar, chicos. Escuchen qué van a dibujar. Mi, Jami. Mi uva. Ahora van a dibujar algo que también da muchos nutrientes. Hoy sí van a dibujar una zanahoria. Andrés Samuel, qué bonita es tu uva. Una zanahoria, chicos. Una zanahoria. Recuerden que no vamos a decir, Yamil, solo vamos a mostrar el dibujo en la cámara, ¿sí? Vamos a mostrar el dibujo en la cámara. Ahora van a dibujar una zanahoria. Quiero ver. Una zanahoria. Yamil. Magalí, aquí te estoy viendo, mamá. Aquí estoy esperando. ¿Hiciste la zanahoria? Sí. Claro que no muy bien me salió. No te preocupes. Nicolita, eso. Muy bien. ¿Quién más? Mis, a mí no me salió muy bien la zanahoria. ¡Eso! Mis, a mí me salió muy bien. Eso es por Danielita. ¿Qué estás viendo? Mis, permiten comer. ¿Mis? ¿Qué sí permiten comer? Sí, me llaman a mis traigas, está bien. ¡Estefani, qué bonita es tu zanahoria! ¡Mis! ¡Mis, es muy bien! Mis, a mí no me salió muy bien las uvas. Ya la... Pero, no, bueno, recuerda que poco a poco vamos a ir mejorando. Ya hiciste la zanahoria. Quiero ver tu zanahoria. Ya la voy a hacer. Quiero ver tu zanahoria. Miren qué zanahorias más lindas. Pero, algunos no me han mostrado. Crisca, Guzmán, ¿cómo va? Arlet, muy bien. Ignacio, quiero ver la tuya. Quiero ver la tuya. Mis, a mí no me salió muy bien. Ay, no te preocupes. Miren, mi zanahoria. Ay. Miren, eso, Ignacio, muy bien. Muy bien, Abraham, muy bien. Muy bien, mira. Miren, ya terminé. Bien, excelente, muy bien. A mí no me salió muy bien, miren. ¿Quiero ver? Gracias. Y que ya terminé. Ah, pero te esforzaste. Eso no es lo que importa, mi amor. Muy bien. Vaya, mi. Y ya terminé. Muy bien, mis amores. Entonces, chicos, acá terminamos de hacer figuras con la play. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestro libro. Sacudimos nuestra mano y tocamos sal. Si tocamos azúcar, sacudimos nuestras manos. ¿Nos limpiamos? Muy bien, Andrés Amor. Muy bien, campeón. Mami, aquí está. ¿Cómo se queda? Página. Ya están de esa salida. 39. Página 39. Dice el libro del cuaderno. Libro, mi amor. Monse y Camila, qué bonitas. Muy bien. Monse y Camila, que no tiene libro, ¿qué tenemos que hacer? Mis, ¿qué página dijo? Página 39. Mis, miren. Gracias, mis. Nada. Página 39, ¿sí? Ya, mis, es donde hay medicinas. Exacto, mi amor, donde hay medicinas. Por ti. Muy bien, ahora vamos con nuestro libro en la página 39. Página 39. Página 39 y preparamos el lápiz y un crayón. Lápiz y un crayón. Lápiz y un crayón. Sí, mi amor. El crayón puede ser el favorito de ustedes. Puede ser azul, puede ser celeste, puede ser azul. Miren, yo ya tengo de dos. ¿De dos? Muy bien. Es un celeste, tenemos que dibujar. En este momento, Danielita, qué gusto verte. Qué bueno estar acá. Miren, miren, el mío está pegado. Está pegado. Miren, pues, les voy a compartir pantalla en el ejercicio, ¿sí? Pero... Ya vieron que estamos en el primer ejercicio de la página 39, ¿ya vieron? El primero. Preparen su crayón. Preparen su crayón. Y dice en el primer ejercicio, relaciona con líneas de diferente color, escuchen, diferente color, cada imagen con el tipo de medicina que corresponda. A ver, preparamos el crayón que ustedes escogieron y vamos a hacer una línea. Donde está la doctora, para acá, para acá, miren, hacemos una línea. Como está acá, miren, acá tienen una línea. Miren, con la doctora, miren, con la doctora, hacemos una línea acá, miren. Miren, con una cajita con pastillas. Muy bien, vamos a esperar un poquito a los que ya lo hicieron, vamos a esperar un poquito. Y aquí abajo van a hacer otro color, van a tomar otro color. ¿Otro color, chicos? Yo lo hice con el mismo color, miren. Acá, miren, yo voy a hacer una línea, miren. Hice una línea. Y ahora la sábila la vamos a unir con este de acá arriba. Yo lo voy a hacer de color celeste, miren. La sábila lo vimos aquí. Miren, ya lo hice. ¿Ya terminé? Ya lo hice. Página 39. Solo miren, mis amores, los que ya terminaron. No interrumpimos la clase. Sí, por favor, chicos. Recuerden que la página la íbamos a hacer el día de hoy. Hoy es cuando tenemos que hacer esta página. Si por una u otra razón ya la hicieron, entonces solo continúan con nosotros. Ahora vamos aquí a la par, miren. Tenemos que unir cuál es la medicina natural. Sería esta imagen. Miren, acá estoy haciendo la línea. Sí. Sí. Voy a leer la instrucción número dos. Ya casi, princesa. Solo me falta la segunda. Sí, ya casi, ya casi. Voy a agrandarla. Ay, se me fue la pandilla. Acá está, miren. La doctora vamos a unirla con la medicina. Y la sábila lo vamos a unir aquí arriba. Luego vamos a hacer otra línea. Y vamos a pasar medicina natural. Y las pastillas lo vamos a unir donde dice medicina química. Sí, disculpe. Y para los que no tienen libro. Para los que no tienen libro, mi amor. Sí, mis. ¿Quién me está hablando? Sidney. Sidney, princesa. O sea, tú no tienes libro. Como ayer ilustraste. Entonces, ahorita te voy a decir qué le vas a decir a tu mami. Mira, pues puedes preguntarle a tu mami si conoce de alguna planta medicinal. Y que te cuente. Hola, sí, feliz. ¿Cómo? Este es el ejercicio, mi amor. Bueno, pregúntale a tu mami o a tu papi o a tu abuelita si conocen de alguna planta medicinal. ¿Sí? Y que te cuenten qué beneficios tiene. Y tú los escribes en el cuaderno. Gracias, mi. No te preocupes. Vamos con el ejercicio número dos, chicos. Preparen ahora su lápiz. Preparen su lápiz. Mi, ¿puedo leer la instrucción número dos? ¡Claro que sí! ¡Cuéntanos! Lee las oraciones y escribe con B si es una ventaja o desventaja. Lee las oraciones y escribe B. Si es una ventaja, ventaja quiere decir que me ayuda. O D si es desventaja, desventaja quiere decir que no me ayuda. Vamos, pues. Dice, la primera, donde dice A. A. La medicina natural es de bajo costo. ¿Es así? Colocamos en el cuadrito, en el cuadrito que está a la par, la V. ¿Qué es lo que dice? V. Porque es una ventaja. La medicina natural es de bajo costo. Estamos en la primera, mis amores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puede ahora que se hace la B? Si lo hice yo. ¿Manda? Ánimo. Mi mamá le ayudó. ¿Dónde escuché, mi amor? ¿Dónde escuché, mi amor? Sí, ya terminé. Hola. Hola, la B. Gracias, gracias. La B dice, la medicina química tiene efectos secundarios. ¿Dónde? Esto es verdadero. Entonces, colocamos una D porque es una desventaja. Puede causar daño sin mi cuerpo. Colocamos D. En el segundo cuadrito colocamos D. D. ¿Ya la colocaste, Madalí? Por Dios, que a mí es mi brazo. La D de dedo. La D de dedo. Vamos con la C. Letra C. Es la tercera, mis amores. Tercera. El efecto de la medicina química es rápido. 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 Y eficaz. Esto es verdadero. Entonces, colocamos V porque es una ventaja. V. V en el tercer cuadrito. ¡Ya abrí! ¡Qué rápido! Eso. Y ahora vamos con la última, la última, la última. Última, chicos. La medicina natural no se basa en evidencias científicas. No. Esto es una desventaja porque no todas tienen algo que realmente sostenga que para eso ayuda. Entonces, la última es D. 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 mis amores, vamos a hablar uno a la vez porque si interrumpimos a alguien yo ya no puedo escuchar lo que quiere decir mi amigo. Dime, Nicolita, ¿qué me estabas diciendo? D. La tres. La prueba de tres instrucciones. La tres. Sí. Dinos, dinos. Mis. ¿Has de hacer el C? No, no. La C es V. La C es V. Ahora vamos a leer la instrucción número tres, chicos, de la página treinta y nueve. ¿Y en qué es D? La D es D, mi amor. La D es D. Dice acá. Oye, ya. Consulta con un adulto en su familia acerca de alguna planta medicina que hayas tomado, explica qué beneficio. Obtuviste dos de un. Excelente lectura. Ya vamos en cada ejercicio. Les voy a decir que hagan, que ustedes lean una parte porque estoy viendo que están, que leen muy lindo, de verdad. Este último ejercicio consiste en que le pregunten a un adulto qué medicina natural han tomado y para qué les ha funcionado, ¿sí? Se lo pueden preguntar a papi, a mami y me envían la foto porque ya se nos dolen. Se lo pueden preguntar a mi mamá y me envían la foto porque ya se lo pueden preguntar a mi mamá y me envían la foto de la página treinta y nueve. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Martín y Sofía, espérame mi amor, se lo está hablando Magalí, sí, uno a la vez, uno a la vez. Dime Magalí. Es, este, té de manzanilla, té de pericol y té de eucalipto. Guau, qué rápido. Pero, ¿y a qué le ha ayudado a tu mami o a la persona que le preguntaste? Esa es mi prima. Entonces, pregúntele a tu primo a qué le ha ayudado, aliviar el dolor de estómago o el dolor de cabeza. No, es mujer. Ah, a tu prima. Si le ha ayudado, aliviar el dolor de estómago o de cabeza. Ustedes escriben la medicina natural y aquí ayuda. Los espero el día de mañana, espero la foto de la página treinta y nueve. Adiós. ¡Eso! Martín y Sofía, espérame mi amor. Te escucho, Sofía. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos en las siguientes clases. Sofía, te escucho. Estás diciendo esto, pero no me dices qué cosa. Sí, te escucho. Adiós, Sofía. Sonrían, sonrían, sonrían. Adiós. Adiós. Miren, miren.